Si usted es una persona diabética y tiene la glucosa elevada, si usted padece presión alta, tomándose diariamente esta agua, va a bajar los niveles de la glucosa y la presión arterial. Vamos a utilizar dos chayotes crudo. Aquí yo ya tengo los dos chayotes sin cáscara. Vamos a utilizar dos chayotes sin cáscara diariamente. Una cucharada sopera de semilla de chía. ¿Dónde pueden conseguir la chía? La pueden conseguir en la central de abasto, en tienda naturista o en cualquier centro comercial. Aquí en el video le vamos a explicar con qué otro nombre la pueden conseguir. Aquí en México esta verdura la conocemos como chayote. En otros países la conocen con otro nombre. Aquí en el video les dejo dicho cómo podrán encontrarlo. Con el posible nombre que le encuentren en su país. Así es como se ve el chayote con cáscara y así es como se ve ya sin cáscara. Nosotros lo vamos a utilizar sin la cáscara. Vamos a utilizar dos chayotes diario con un litro y medio de agua y una cucharada sopera de chía. Aquí ya tengo mis dos chayotes en trozos. Vamos a licuar el chayote con la chía. Le vamos a agregar poca agua. En cuanto ya esté perfectamente licuado le agregamos el resto del agua. Le vamos a agregar poca agua. Para que quede perfectamente licuado lo deben de dejar licuado. y se haré quebox de inocuad por varios minutos. ¡Gracias! Esta agua se la van a estar tomando diariamente, como agua de tiempo o como agua de uso. Tienen que tomarse el litro y medio. Si ustedes tienen que salir de casa, pónganlo en un recipiente y de esta forma podrán tomársela. No le van a incorporar ningún tipo de endulzante. ¿En qué les va a ayudar esta agua? Esta agua les va a ayudar a que usted baje los niveles de la glucosa y que baje usted la presión arterial. Lo mejor de esta agua les va a ayudar a bajar de peso. ¿Por cuánto tiempo se va a tomar esta agua? Si usted es diabética o padece de la presión arterial, hágalo parte de su vida. Si usted no padece ninguno de estos dos problemas, lo puede estar tomando durante dos meses, descansa un mes y lo puede volver a retomar. Si usted pasa mucho tiempo sentada, tiene mala circulación, esta agua es excelente para usted. Si usted padece de infecciones urinarias, esta agua es excelente para usted, ya que le va a ayudar a que vaya usted más veces al baño y a quitarle el ardor de las infecciones urinarias. Este litro y medio ustedes se lo van a tomar diariamente, es como agua de uso. ¿Qué quiero decir con esto? Que se lo van a tomar a la hora que ustedes puedan. Se lo pueden tomar tibio o frío, como usted lo desee. Voy a tomarlo. Tiene un grato sabor. Gracias por dar la manita arriba y nos vemos en el próximo video.